Hola amigos como andan bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy 31 de mayo vamos a estar dando todos los ganadores de los sorteos de este mes antes de empezar el vídeo le hacer acordar bien que van a tener una semana para reclamar todos los premios si excede una semana lastimosamente si ganaron algo no lo van a poder reclamar así que si están viendo este vídeo ahora y tienen algún amigo que ya participó en un sorteo o algo así mándenle el vídeo por si llega a ganar puede reclamar su premio tranquilo ahora sí empecemos con el vídeo bien primer sorteo m4a1s diezmador de 6 dólares pedí 110 likes llegamos tranquilos así que hace el primer sorteo el ganador es el señor o la señorita maticari god felicidades amigos ganaste el sorteo de esta m4 si son ingleses bueno este justo si es cual y no creo que lo sea voy a traducir el vídeo para todos los que vienen de twitter o estadounidenses o el idioma que se haga traducirlo para que también puedan reclamar su premio si en el caso quedan en alguno agua de cuerpo de élite pedí 120 likes llegamos y ganadores books amazing felicidad de bus ganaste el sorteo de esta agua de cuerpo de élite siguiente sorteo agua de mortis pedí 90 likes y llegamos y el ganador es diego litano ojo los guantes de felicidad y ganaste este agua puede mortis m4 damia malvado pedí 100 likes también llegamos así que el ganador es del grid vídeo felicidad de edil este sorteo de esta m4 da miedo malvado esto se ganaba fijarme cuando lo creo todo 13 de mayo de 2012 tiene esta lista de reproducciones así que ya sabemos que ser usp córtex pedí 100 likes y también llegamos a todos los likes este mes la rompimos gente a un men dieta no se dio con la caja pero vídeo hace igual felicidad de august en este esta usb córtex así que nada pasamos con el siguiente ganador globo de en este no pedí likes ya que pedí que depositen si depositaron más para un montón van a ver un montón de vídeos este main sane van a ver skin este me va a ser una locura gente ok así que bueno vamos a dar el ganador y es isaac lim god vídeo oro felicidad de isaac ganaste esta globo de de 6 dólares siguiente sorteo doctor romano sabre 2 dólares pedí 105 likes y llegamos el ganador es invincible good luck felicidades amigo ganaste el sorteo de este personaje ahora 47 destructor fantasma 120 likes también llegamos y el ganador es aldair vitor núñez buen vídeo felicidad de aldair ganaste está acá 47 vamos a ver un poquito de ganar para que nadie se haga pasar por él igual ya va a estar complicado copiar la de banner si estas personas pim 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 hacia nada pasemos con el siguiente vídeo panel de control la m4 pedí 120 likes llegamos obviamente y ganó el sorteo filo ducau nice vídeo felicidades amigo ganaste esta panel de control vamos a ir a un poquito más con su canal como sabemos no tiene contenido este acá está 3 noviembre de 2020 según es hacer que puede pasar de por él bate que crea el canal 3 noviembre de 2020 y va a tener que tener este nombre y todo así hacemos con el siguiente vídeo haga 47 la mirada azul está diciendo 25 likes y llegamos y ganadores renzo filió lo increíble lo felicidad de renzo en este está acá 47 la mirada azul m4 pero bestia 110 like también llegamos y ganadores tan quien felicidades amigo ganaste esta m4 a 1 s mezcla monstruosa y 130 likes y llegamos y el ganador es lepsis lamp guldak ebrion felicidades amigo ganaste esta usb mezcla monstruosa de 7 dólares espero les haya gustado el vídeo gente si no ganaron no se desilusionen que este me va a ver un montón de sorteos los que ganaron me hablan al disco o bien que tienen el disco en en la descripción toda aquel que quiere entrar es más que bienvenido ok hacemos varias cositas en el disco jugamos entre nosotros solucionamos dudas hay un grupo para farmear cromos que pasamos los juegos recomendados también hay una excepción donde salen los juegos gratis y en un bot les avisa a todos los juegos gratis que hay en el momento es una locura el disco aunque no haya ganado están invitadísimos a entrar está en la descripción y los que ganaron como reclaman su premio bueno entran al disco que está en la discusión y me hablan en privado ahora sí nos vemos en el próximo vídeo que este me va a ser una locura adiós y y Chau.